Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de estos cortitos de las tiradas. En este caso hoy tenemos bastantes tiradas por hacer, así que a ver si me toca algo decente. Recordad que estamos en el banner, uno de los banners buenos, donde está el señorito que ha venido ahora gran. Tenemos también a Satir, que de cara a contenido muy elevado de dificultad, pues es bastante interesante. Y nada, a ver si con estas 50 tiraditas nos toca algo. No me cuentes tu vida bien, ya he visto la historia. Vamos a ver. Cinco tiraditas, a ver si tenemos suerte. He visto que a gente le ha tocado demasiadas SSRs en cada tirada. Y a ver si es verdad conmigo también. Vamos, sé bueno KMR, sé bueno. Aquí, no está al final. Pero bueno, es una por ahí. Suelta, ¿qué es? Este es el arma de Sarunan, si no me equivoco. O sea, este personaje me ha tocado demasiadas veces y no es sutil. Comparado con muchas otras cosas que hay, no es sutil. Tengo un mosquito volándole aquí en la vibración. ¿Me vas a dar mala suerte tú, en serio? Sí. Bueno, tenemos una SSR. Ay, Dios, qué mala. Vale. Ay, ¿por qué a mí no me toca? Estoy viendo que a la gente le toca un montonazo de cosas. Algunos he visto que le han tocado hasta cinco SSRs en la misma tirada. A lo mejor así es la última mía, quién sabe. Pero no me está dando buenos augurios esto. ¡Au! Este es un banner de personajes gran. Tenemos un personaje gran nuevo. No me quiere acompañar la suerte. Me ha tocado Sarunan encima, que es inútil en todos los sentidos de la palabra. Venga. Última. Bueno, yo no tengo suerte. Espero que al menos la suerte que me falta a mí la tengáis vosotros. Porque si no, vamos muy mal. Crece. Me ha tocado solo una SSR y era una castaña. ¿Qué? ¿Qué? Te estás burlando de mí, ¿verdad? En cinco tiradas, una SSR y solo sube... ¿Lo qué? ¿Medio? Esto no está bien. Supuestamente es para compensar la mala suerte. ¿Qué desgracia es esta? Estoy un poquito indignado. No puedo contarlo. Estoy un poquito indignado. No me ha tocado nada. Y la barra no ha subido. Vale, está aquí la luna. ¿Dónde está la luna? Pero qué desgracia es esta. A ver, que Lancelot es muy bestia el personaje. Tampoco lo necesito ahora mismo, pero... A ver, sí, para sacarle provecho a Filene, pero... ¡Guau! No me esperaba tan mala suerte, la verdad. No me esperaba tan mala suerte. ¡Au! Menos mal que lo primero que he escuchado en la voz de Kana. En este caso, OneBundus. ¡Au! ¡Qué mala suerte! Bueno, lo dicho. Espero que tengáis más suerte que yo. Este es un vídeo cortito y no me quiero estender demasiado. Ahora, pues, voy a intentar hacer el proud de este, que quede en un vídeo explicado. Pero aunque no sea la primera vez, pues, sirve para explicaros cómo lo hago yo el proud. Y a ver si me pongo a grabar el vídeo de Jodder Raptor de Osiris, que me lo hago muy fácil, pero no he grabado el vídeo. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!